¡Golpeamos con la espada! Con ese grito, el silencio se cernió sobre el salón del festín. Los guerreros sujetaban los cuernos y hundían los dedos en las tablas de roble. Su atención se centraba en el Skald, el bardo que venía de tierras lejanas. Incluso allá cantaban sobre las hazañas del difunto rey. ¡Golpeamos con la espada! Había tensión en el aire, como un hilo tenso por ambos extremos. Las palabras resonaban en los escudos y las espadas. Resonaban en los brazales hechos con el oro de reliquias y cálices, botines tomados durante las incursiones que dejaron tanta sangre y humo ante el estandarte negro azabache. ¡Golpeamos con la espada! El Skald se puso de pie y los guerreros siguieron su ejemplo. Con cuernos, espadas y lanzas. Y las llamas de las fogatas dibujaron luces y sombras en los rostros. El bardo habló sobre el rey. Ya todos conocían su historia. Pues también navegaron por la gran ruta de las ballenas y se llenaron hasta el hartazgo en esas costas. ¡Golpeamos con la espada! Los guerreros golpearon las espadas contra los escudos. Un clamor más fuerte que el que se escuchaba en las murallas de París. El Skald no tenía que decir nada más, pues el fúbilo terminaba de contar la historia. El estruendo de los guerreros contó mejor la saga que las simples palabras cantadas de un Skald. Todos conocían la saga de Ragnar Lothbrok. El día de hoy voy a estar tratando de mostrar en forma resumida cuáles son las 50 misiones para obtener el logro en este escenario. Algunas consideraciones a compartir es de que la única manera para obtener aldeanos es destruyendo algunas cuantas edificaciones específicas y construyendo edificaciones. Para aumentar el límite de población tendría que estar capturando las maravillas que están en territorio nórdico y que estas van a estar rodeadas de bastantes enemigos. Para obtener oro tendría que estar destruyendo edificaciones, pero no pueden ser las nórdicas. Tienen que ser del resto de facciones y también atacando a esas mismas unidades de las otras facciones. Una de las cosas que me va a estar causando bastante problema es que si no completo 30 objetivos, como mínimo me van a estar atacando los saqueadores vikincos a cada rato. Así que lo más importante será tratar de completar 30 objetivos, desafiarlos a un duelo y ya el resto del mapa lo puedo explorar tranquilamente. Al derramar la sangre del perro y el hueso, que vigilaban la puerta de Latgerda, Ragnar demostró su valía ante la temible doncella escudera de cabello suelto. ¡Gracias! 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 Con pantalones cubiertos de brea para protegerse del veneno, Ragnar mató a la serpiente nacida de Lindor y liberó a Thorag Rostotter de su prisión. ¡Gracias! 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 Belleza y sabiduría bajó una capa de hollín. Aslaug, hija de Sigurd el matadragones, permanecía oculta como una simple campesina hasta que llegó Ragnar. La vaca lechera Sibilia, orgullo del Jarl y Stimbelli, fue el mejor premio de una incursión para obtener ganado. La vaca lechera Sibilia, orgullo del Jarl y Stimbelli, la vaca lechera Sibilia, orgullo del Jarl y Stimbelli, um, la vaca lechera Sibilia, orgullo del Jarl en Return femme, la vaca lechera Sibilia, orgullo del Jarl y Stimbelli. ¡Suscríbete! 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 Ragnar unificó los fiordos de Noruega en un solo reino. El Zing, la Asamblea de Hombres Libres, aclama a Ragnar como su rey. Ragnar ahora puede reclutar guerreros más fuertes y presidir oraciones y sacrificios. Ragnar eliminó a su rival, el Jarl Istinveli, para apoderarse de sus tierras y de bayos. Ragnar. 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 caen. Más reyes marinos y vikingos se lanzan a las olas en busca de territorios que saquear. Las incursiones vikingas serán más intensas. Más reyes marinos y vikingos. Desde Vestrogotia hasta Upla, el Zynga clama a Ragnar como rey de dos reinos. El poder de Ragnar es grande y los mejores guerreros se unen a sus filas. Más reyes marinos y vikingas. ¿Qué es lo que pasa? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Los monasterios de los santos Patricio y Columba yacen incendiados y devastados por quienes empuñan el martillo de Thor y buscan la sabiduría de Odín. Grimur Kamba, guerrero y colono, cuyo destino se hallaba en las islas más septentrionales de las Ferro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Shh! ¡Uy! ¡Porta! ¡Una cita! ¡Una cita! ¡Una cita! ¡Una cita! ¡Una cita! Ketil Narishata y su hija Odla Sabia, dos temibles espíritus vikingos destinados a las islas occidentales y a tierras aún más lejanas, a los confines del Valhalla. ¡Una cita! ¡Una cita! ¡Una cita! ¡Una cita! Al otro lado de la oscura En la gran ruta de las ballenas se encontraba un lugar solo conocido por los dioses, una tierra de fuego y hielo cercana al Valhalla. El mar no carcomía los barcos que navegaran a esa tierra. ¡Augla Sabia encontró su destino! Llegó a Islandia y se convirtió en líder y matriarca. Con el tiempo, su hijo, Thorstein el Rojo, se convirtió en un guerrero respetado. Gonar Hammondarsson llegó a Islandia para ser líder. Nadie podía igualarlo en la batalla, el deporte o la bebida. En Islandia, los nórdicos llegaron por fin a la tierra de hielo y fuego, cuando ya no había más riquezas que saquear en los dominios nórdicos. Así, los vikingos poblaron Islandia. ¡Ágísem, los vikingos y fām Asturias! Hola chicos! ¡Lip! ¡Lip! ¡Dale!! ¡Gracias por ver el video! 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 Cuando llegaron los nórdicos a la gran ciudad de Northumbría, la saga de Ragnar está casi completa, pero aún falta conquistar a los Joms vikingos. Derrota a esos devotos de Odín y Ragnar Lothbrok estará a la par de Beowulf y Seawood en Matadragones, la isla de Bretaña. Un suelo rico y bosques frondosos, una tierra exuberante para quienes vivían en fiordos y lagos helados. Un reino sin rey cae más fácilmente que un hombre sin cabeza. Los nórdicos ejecutaron al rey Edmundo de Antia y arrojaron su cabeza al pantano. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! El fuego ardía y los escombros cubrían el suelo mientras Lunderbult sufría la furia de los nórdicos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Los Jumps vikingos fueron conquistados. Con la misma rapidez con la que antes derramaron tanta sangre nórdica, hoy dirigen su furia contra los enemigos de Ragnar Lothbrok. La saga de Ragnar está casi completa. Aún quedan aventuras por vivir y los cuervos siguen hambrientos. Rurik, llamado por los esclavos del norte para gobernarlos, había llegado a Gartoriki para cumplir el destino que los dioses tenían para él. ¡Gracias! 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 Los nórdicos tomaron Holmgard y Konugraza, aldeas destinadas a ser las sedes de príncipes que gobernarían vastas tierras y exigirían tributos a los pueblos del este. Los nórdicos navegaban por los ríos del este hacia el sur, hasta tierras romanas y sarracenas para vender esclavos y pieles a buen precio. Donde los incursores del norte no saquean comercio. ¡Gracias! 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 ¡Skump pensar! Verde! ¡Gracias! 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 ¡Bста mentioning! ¡Vamos! Catoriki, Tierra del Este, de bosques oscuros, pantanos húmedos y estepa abierta, donde nórdicos y eslabos levantaban escudos y hachas juntos y adoraban tanto a Odín como a Perú. Los nórdicos se asentaron en Catoriki. ¡Vilek! ¡Ródido! ¡No! 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 Dag示 Está aquí ¡Gracias! Los nórdicos asaltaron los campamentos nómadas, saqueando ganado, apoderándose de las mujeres y matando a los guerreros. Ni siquiera a caballo era posible escapar de sus hachas. Hora del hacha y el escudo. El líder guerrero Rory, saqueador de Frisia y azote de los francos y sus hombres, están ansiosos por pelear. ¡Gracias! Dorstad en la costa Frisia, punto de encuentro de comerciantes y mercenarios, donde los frisios se unieron con martillo y jabalina al bando de Ragnar. ¡Gracias! Pusas, Mitha. 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 Los nórdicos llegaban sin detenerse a llorar por sus hermanos caídos, sajones o huendos, que se habían asentado en las aldeas brumosas a orillas de los ríos. Pusas, Mitha. 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 Pusas, Mitha.